Ay, no sé dónde poner mi celular A ver Mi salud No sé dónde poner mi celular No sé dónde poner mi celular En eso sí tache Tache Agustín Este ¿Qué onda con ese rayo? Ay, no, no Hay tantas cosas que hablar esta semana Lo único que Que me gustaría Puntualizar un poco Gilberto Glees Ah, ahí está Gilberto Glees Te mando un abrazote, amigo ¿Cuándo nos vamos a ver? Por favor, te extraño un buen Muéstranos Agustín Agustín es una señorita Ahorita se los voy a enseñar Y ahorita les voy a enseñar su cuarto Claro Hippie sucio, ¿no? Ay ¿Qué quieres? Me tienes que tocar el cuarto ¿Eh? O sea, me tienes que tocar Para ver si puedes pasar Estoy en un en vivo ¿Pero abriste la puerta? Bueno La gente te quiere ver Me estoy arreglando Hay siete arriba ¿Pero abrazaron? Ya, ¿qué les maqué? Bueno Este No No ¿Por qué me haces así? No No Bueno Hay alguien que no quiere salir en vivo Me lo pidió de favor Entonces le vamos a dar el beneficio Bueno Este Acá está Amigos Sé que deberíamos haber festejado O yo personalmente tendría que estar más contenta Pero estoy un poco preocupada Porque Hay demasiados ángulos Desde Donde uno puede ver Lo que sucedió Con el tema de Zaid Y Julio Cada uno tendrá Su posición Cada uno podrá decir Lo que piensa Sin embargo Acaba el programa Yo estaba pidiendo la palabra Pero Los leones Las cobras Estamos muy Como que fluyendo muy bien Tanto deportiva Como 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 equipo Ya saben Entonces como que Cada uno Ya les he dicho muchas veces Como que ya Encontró su lugar Ya sabe qué hacer Ya nos estamos complementando muy bien Ya estamos muy organizados Entonces como que realmente El tema de la capitanía Sale sobrando un poco Entonces Lo que yo tengo de propuesta Es Eso para Para ver Qué procede Mi propuesta fue Que Es Es algo complicado Tanto con Zaid Como con Julio Porque los dos Son integrantes Cobras Desde el principio Del programa Entonces Creo que En este momento Deportivamente mejor Entonces Yo lo que propongo Es que Hayan Circuitos Se les pongan Circuitos a los dos Donde se decida Finalmente Quién Es el mejor Y a cambio De esa posibilidad Para que Pues las cobras Nos quedemos Con ese mejor elemento Yo dejo de ser capitana Y cobras Se queda sin capitán Entonces No sé qué opinen Las personas Pero sí Sí me dejó Con un pésimo sabor De boca Lo que pasó Porque Puta O sea Como que Siento que Se tiene que decidir Eso Entonces Yo no puedo decir nada O sea Malo De ambos Sino todo lo contrario O sea Julio El día de hoy Casi se me salen las lágrimas En el momento En el que Por poco Le gana a Potro Con una mano Haciendo el circuito De red inclinada Que además Saben ustedes Dos Muy valiosos Que desafortunadamente Se lesionaron Pero que O sea Me duele Que 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 se tenga que Que quedar uno fuera O sea De verdad No No es algo que Creo que Lo podamos permitir O Que sea Lo justo Y muy distintos Que bien Que Nicola Y tú Se llevan bien Saides Hace mucho Ya no daba Puntos al equipo Ninguno Te sirve Ay Espérame Espérame Ninguno Te sirve En una final Sorry Todos están lesionados Y aún así Participan Saides Muchillón No queremos A Saides Solo Accestate Tres 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 Gracias. 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 Para mí. O sea. Esta chava. No sé. No sé si ya clonó mi celular. No sé si tiene mis conversaciones. Pero bueno. Gracias a Dios. Si ustedes ven mi historial. Lo último que google el día de hoy. Es un speech. Motivacional. Que se llama. En YouTube. Y. Y no sé. Como que yo tengo una vida muy simple. Me hizo esta chava, ¿cómo se llama? Lisbeth Yo ya muchas veces he dicho que creo que tendría que ser como más, que tendría que tener más picor mi vida, la verdad. Pero, pues bueno, es lo que a mí me gustaría aclarar con respecto a Nano y a Cori, que la verdad me tomó el tiempo decir esto porque hay otros involucrados en esta situación. Si es nada más conmigo, miren, que sigan hablando, que sigan diciendo que estoy con absolutamente todos y me da totalmente igual porque... Gracias. ...que soy, pues se dará cuenta que una cosa así jamás iría con mi vida. Yo vengo, gracias a Dios, de una familia súper estable, de mis papás tienen un matrimonio hiper estable desde hace muchos años. Yo me he rodeado siempre de gente que, pues que es muy sana en sus relaciones. Y justamente por eso, por la última relación que tuve con una persona que ya... Gracias. 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 pagando que teniendo una licenciatura, una maestría, una vida deportiva, una vida con disciplina, con entrega, con no solamente participaciones en reality, sino con toda una vida en competencias nacionales, con competencias en otros países, como que puedan decirte que... Porque jamás me gustaría, como se dice, como poner en riesgo como una relación, es más, o sea, neta, hoy en el grupo de cobras, cuando me empezaron a etiquetar en esas cosas que yo me estaba metiendo con un casado y no sé qué, dije... Gracias. 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 neta es que como que yo no tengo que convencer a nadie. Siento que simplemente cuando hablo como que, no sé, se marcan demasiadas diferencias entre una persona, otra, y nada, es lo único que voy a decir. ¿Qué pasó con Mariana? Saeed P oficial, ¿qué haces con Agus? Nos invitó a Agustín a un asado con sus roomies, y como hace tiempo que yo tenía que hablar con el roomie, no sé si se acuerdan, en un en vivo que les conté que Agustín me había dicho que el roomie, que bla, 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 y que me había ofendido, entonces como no le había podido contestar, porque neta he estado muy estresada todos estos días por diferentes cuestiones, ayer como que me... Gracias. 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 tiro, hablo con Alejandro y me voy miren algo que me gustó que dijo Zaid hoy es que pues en un equipo hay, es una especie de familia disfuncional, ¿no? entonces yo al tomar la decisión ayer de mandar a Zaid a la banca 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 la banca yo prefiero hablar por teléfono o hacer las cosas de frente Entonces, ya, estuvimos en Televisa, hoy fuimos a cosas de digital, me metí a Laura Buoso, no sé cómo se dice, ahorita les cuento, estuvo fenomenal, y también me fui a dar una vuelta, me caigo de risa para saludar al buen Faizi, y nada, o sea, como que nos vimos, platicamos y todo chill, como que Dariana y yo somos, siento yo, como muy hombres en aspectos como... Gracias por ver el video. 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 Dejarle muy claro a Dariana, como nosotros lo estamos haciendo, que ella es una pieza fundamental para que lleguemos fuertes a esa final. O sea, de verdad, eso sí se los encargó mucho. Ay, qué molesta luz en medio de la cara. ¡Suscríbete! Es que además son argentinos, entonces hacen asadito y... ¡Ay no! Ahorita se los enseño. No me imaginé que Alejandro estuviera en mí en vivo. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Otras niñas, ¿verdad? Sí, hay otras niñas Ok, ya voy Ya voy Te lo saco un poquito No se pase Ok, va Ya voy Güey, los amo Los amo demasiado Este Bueno Lo que aprendí Con esa relación Es Que No nos tenemos Y Ariana Dejó de seguirme Ella tendrá sus razones Ahorita estaba Platicando con Nicola Y le dije Nicola Eh Vaya a mis historias Y de verdad Me encantaron Mis propias historias De verdad En Laura Boso Y como que Quise chingar a Nicola Y no lo etiqueté Y O sea Como que ni siquiera Lo consideré Ni A, B, C, D, E Y le dije Pues no No te puedo etiquetar Forma parte actualmente De mi vida Y que No me voy a aclarar Si me sigue o no Ella tendrá sus razones Y también Chance De poder rectificar No sé No sé No sé Que suceda Eh Eh Lo último que les voy a decir Más argentinos A ver Vamos pues Que me quede encerrada En mi casa Y La neta Lleva súper tarde A guerreros Y tenía dos opciones O tirarme Por Ya saben Como Esa parte Como trasera De una casa O esperar O esperar a que llegara Un cerrajero Entonces Dios me iluminó Y Dios me protege Gracias a Dios También Lo que hice Eh Fue Que le pedí Al Uber Que había venido Por Un poco Un poco Irresponsable Pero bueno Me salvó Le pedí Al señor Uber De Ok señor Le voy Y todo a gritos Así que Le voy a abrir Mi casa Entra Mi coche Estaba abierto Con las ventanas Abajo Y Toma las llaves Que están ahí Y sube Al Tercer piso Y abre De esa forma La puerta Entonces El pobre señor Uber Lo hizo Me salvó la vida Me hizo el paro Y Esta es una Una historia más de éxito De gente Gente que es Este ¿Cómo se dice? Ay ¿Cómo se dice? De confianza Ya saben O sea Que no Que no te Que no Que no te robaba Así Bueno Vamos arriba Que pena A ver Prende Generosa Me siento Como en una reunión De Déjenme ver Si estoy peinada ¿Qué tal Si hay pura Señorita guapa Y yo Viniendo de guerreros Así Gente honesta Justo Gente honesta Era lo que quería decir ¿Se les hace mal Mi outfit? O me pongo La sudadera O así me quedó A ver No pueden decir Me pongo la sudadera O sin sudadera ¿Qué tal No pueden decir 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 ¿Es real? Sí, voy bien vivo, pero es que te querían ver. Yo no he hecho nada. ¿Cómo andas? Se me hagan los niños a los niños. Es que quieren ser el club de Agustín. No me necesito, si ya no se escucha a dormir. Digo, a dormir, a cenar. No tenemos cenar. No, dije, dije a dormir. Buenas noches. Era a cenar. Era a cenar. No sé por qué me salió a dormir, qué puto eso.